Hola, profesor, hola, ¿cómo estás? Estaba esperando, a ver si teníamos un poquito más de concurrencia, pero hoy estamos en los mismos niveles que la semana pasada que había mesa, por lo cual, quiero decir que si son coincidentes los que están hoy con los de la semana pasada, son el número que tenemos de alumnos fijos o interesados en el avance del curso. Chicos, bueno, no sé si tienen alguna duda de clases pasadas, estamos ya llegando al final del curso, no nos quedan muchas clases, vamos a intentar abarcar la mayor cantidad de temas que les puedan ser útiles, de acá al sprint final, hoy tenía la intención de dar una o dos bolillas, dependiendo de cómo tengamos el tiempo, son bolillas que son un poco más cortas que las que veníamos dando en clases pasadas y que nos llevaban un poco más de tiempo, así que, bueno, si quieren alguno consultar algo que no hayan entendido o haya quedado alguna duda de clases anteriores, es el momento, si no, avanzamos. Profe, yo le quería preguntar si el parcial va a ser parecido a lo que hicimos anteriormente, multiple choice. Sí, la modalidad va a ser simular, solo que como les adelanté al entregarles las correcciones la última vez que rendimos, va a ser un poquito más exigente, en el sentido de que la realidad que fue de ajuste, con las preguntas de desarrollo se pudo ajustar para arriba, aquellos parciales que estaban más cerca, digamos, de no aprobar, en este caso, si bien mi intención sigue siendo colaborativa con el curso, pero se espera que haya un poquito más de estudio o de rendimiento, no quiere decir que no haya estudio, de rendimiento en las respuestas, pero sí, va a ser similar, compuesto con choice, verdadero o falso y alguna desarrollo. Bien, de igual de eso lo haremos más llegado a la fecha de parcial. Bueno, si no hay consultas, nos tocaría seguir avanzando en el programa, habíamos terminado la bolilla 15 de contratos en particular, y ahora correspondería, siguiendo lo tecnológico, que pasemos a la 16, que habla de títulos valores. Esta bolilla, para adentrarnos en el tema, sigue el mismo lineamiento que tiene el programa, y que se ve que ha seguido la persona que lo armó, y sigue básicamente un orden cronológico en el Código Civil Comercial. Yo, la realidad es que me parece que debería apartarme un poquito acá para contarles un poco de teoría general, al igual que les he dicho en introducciones pasadas, en la Facultad de Derecho, esta bolilla ocupa de materia entera, así que, naturalmente, a veces el esfuerzo por juntarles conceptos esenciales y explicarles algo básico para que ustedes comprendan de qué estamos hablando. Yo, para llegar a esta explicación inicial, siempre me gusta contarles a los alumnos la historia del génesis de cómo se crearon los títulos de crédito o títulos valores, como los tenemos en el título de esta bolilla. Al igual que ocurre con otras instituciones de derecho, esta tiene su origen en la Edad Media, yo ya les conté de otras cuestiones que fueron surgidas en el Derecho Romano o sobre la financiación del Derecho Romano, y esta creación, para que ustedes se hagan una idea, son diferentes las versiones que lo ubican en su momento de creación efectivo, pero la mayoría coincide que vendría, como decía, en la Edad Media, en una época en la que el mundo naturalmente no es como lo conocemos hoy en día, no teníamos ni remotamente las mismas posibilidades de comunicación o de transporte, y se daba la situación de que comenzaba a florear con mayor énfasis el comercio. El comercio de esa época se realizaba debiendo el comerciante trasladarse físicamente. Hoy en día asistimos a la posibilidad de cerrar operaciones por internet, telefónicamente, de hacer envíos por ultramar o aéreos. En esa época, el que quería comerciar, el que tenía un excedente en su producción, o que se dedicaba justamente a la compra y la venta, lo que tenía que hacer era trasladarse a lugares que previamente habían sido asignados para comercializar. Esta forma de comercialización, ustedes que ya lo vieron cuando estudiaron economía, eran llamadas ferias, las cuales, más que nada en Europa, en diferentes épocas del año, se hacían las ferias más representativas. Entonces, el comerciante tenía que trasladarse junto con la mercadería que iba a ofrecer o iba a vender a un lugar determinado y a su vez también tenía que transportar su riqueza. Si iba a comprar algo, tenía que transportar el dinero y si había vendido algo, tenía que luego regresar con el dinero. Y esto generaba un problema importante puesto que, acá preguntan a Juan Ignacio que se acaba de conectar, estamos hablando de títulos valores y de títulos de crédito. Estoy contando la génesis o su historia. Entonces, esto generaba un gran inconveniente para trasladarse porque en épocas en las cuales el dinero no era papel moneda, sino que era acuñado, imagínense que tenía un volumen importante, o sea, era a través de metales preciosos como puede ser la plata, el oro, el bronce, pero transportar dinero era transportar peso, transportar volumen de monedas. Esto, a su vez, había que hacerlo por caminos sinuosos con la posibilidad de o bien ser asaltado o bien de perder la carga de caminos y se transportaba por barco si no podía naufragar y si se transportaba por tierra, obviamente no había los caminos que tenemos hoy en día y había mucho robo o pillaje en el camino que era un grave riesgo de que se perdiera los valores que uno quería recibir. Entonces, en este momento fue con el comercio y también algunos otros autores lo encuentran con la existencia de las cruzadas, si están al tanto que ya lo han visto en alguna película, en algún libro de historia, pero las cruzadas que era la lucha de los católicos en Tierra Santa contra los moros queriendo recuperar digamos las tierras que habían perdido el retoricismo, también implicaba el transporte de mucha cantidad de recursos y o de personas. Entonces, ¿qué empezó a darse? Lo que se dio fue que una persona no tenía que necesariamente transportarse con su propio dinero o no tenía que transportarse movilizando los valores. Apareció un instrumento que en ese momento se conoció como letra de pagamento digamos del romano que era la siguiente idea. Yo les voy a organizar todos los conceptos de la clase de hoy para que podamos entenderlo fácilmente y no me interesa tampoco la precisión técnica. Pero la idea que estaba en ese momento fue yo me puedo mover con la plata o puedo contactarme con dos personas que tengan sede en el lugar en el cual yo me origino y en el lugar de destino. Entonces, ¿qué ocurría? Un comerciante que no era que se iba a transportar pero si una persona que era conocida en los dos lugares en el lugar de origen y en el lugar de destino podían tener ya un acuerdo previo. Entonces, yo que me iba a transportar me acercaba al comerciante en mi lugar de origen y esta persona me entregaba una carta. Esta carta básicamente decía el portador de esta carta es una persona de mi confianza cuando se presente ante ti entrégale una cantidad determinada de dinero. Entonces, yo que viajaba en vez de llevar plata que tenía que transportarla que era pesada que era peligrosa para verla me llevaba un pedazo de papel escrito escrito con la firma y el sello representativo de un comerciante que tenían conocido en un lugar de destino. Al llegar al lugar de destino presentaba la carta y esta persona me entregaba el dinero en el lugar de financiación del viaje. Naturalmente para que esto hubiese ocurrido yo le había dado de antemano mi plata al comerciante en un lugar de origen. Estos dos comerciantes en el origen y el destino que se conocían previamente y tenían relaciones entre sí luego de un año seguramente canjeaban muchas de estas cartas porque así como uno recibía en el lugar de origen también era recepcionista de cartas que se mandaban desde otro lugar. Entonces al finalizar el año podían ellos comparar cuántas cartas habían enviado y recibido cada uno y compensaban y ahí encontraban que quizá los saldos estuviesen en cero o quizá tenían que analizar un solo viaje minimizando así los riesgos. Esta figura que se conoció en ese momento como letra y pagamento también como les decía fue usado en las cruzadas en las cuales los caballeros templarios se trasladaban por diferentes postas en el camino desde Europa a Tierra Santa y también tenían cartas de la iglesia que las iban dejando en las diferentes postas para recibir alimentación o cambio de caballos y esto empezó a verse como una gran figura que podía ser utilizada en el comercio pero en el correr del tiempo y en el momento en que se comenzaron a dar el nacimiento de los códigos nacionales yo ya les he contado de estos códigos civiles y comerciales de este estado lo que vio el legislador es que podía simplificar esta situación y utilizarlo como un elemento para poder transportar dinero así esta letra de pagamento fue perfeccionada y con el tiempo nació lo que hoy conocemos como letra de cambio y luego la letra de cambio también tuvo un reduccionismo y fue simplificada y se creó lo que es el pagaré ¿bien? básicamente son instrumentos que por imperio de la ley permiten contener valor en sí mismo yo ahora lo vamos a contar en la clase de hoy pero lo que quiero es simplificar o vulgarizar ahora no me escuche ningún otro docente o el titular de cántara porque me va a matar con lo que estoy diciendo pero lo que quiero vulgarizar es para que ustedes entiendan con palabras sencillas cómo funciona esto básicamente porque la ley le reconoce esta facultad al instrumento cuando el instrumento tiene el cumplimiento de ciertas formas se le da un valor particular y se produce un fenómeno por el cual el derecho es materializado ¿qué quiere decir esto? en el papel deja de ser un solo papel y ese papel viene a ser el contenedor del derecho de manera tal de que yo puedo transmitir el derecho entregando la tenencia del papel a otra persona ahora vamos a ver un poco más detalles pero partamos de esta idea o sea yo puedo entregar un cheque o un pagaré que son títulos de crédito títulos de valor y estoy transmitiendo por la entrega material de un papel el derecho al cobro de una persona eso puede ser canjeado por plata después son todas ficciones que ha permitido el legislador pero a partir de esta ficción yo puedo movilizar dinero yo puedo presentar el cheque de un banco como hemos hablado hace una dos clases cuando hablábamos de contratos bancarios y el banco me va a pagar si está toda cumplida la cadena formal que tiene que tener el cheque me va a entregar una suma de dinero entonces esto ha sido pensado para movilizar riqueza entonces todo lo que vamos a contar en esta parte de la clase de hoy tengan en cuenta que lo que se busca es la rápida circulación de dinero la cuestión de economía pero a su vez también buscar la seguridad de esta circulación de que quien recibe estos papeles tenga la seguridad de que va a poder servirle para el fin para el cual fueron creados ¿bien? esto como cuestión introductoria el programa nos manda hablar de artículos que están previstos en el código civil y comercial esto también es una novedad en nuestro sistema legal hasta antes del 2015 el código civil y comercial bueno que no existía pero no teníamos en un código artículos que son de carácter general y que apliquen a los títulos de crédito o títulos valores lo que sí teníamos eran diferentes leyes que se encargaban de regular los títulos valores en sí es decir había una norma especial una ley especial que iba a regular en la letra de cambio el pagaré otra ley especial que regula el cheque otra ley que regula los warrants y así con cada uno de los títulos de crédito hoy en día ha sido incorporado como un capítulo puntual dentro del código civil y comercial una parte general que habla de los títulos valores en sí el programa lo que me manda hoy en día es explicarle esta parte general naturalmente como les dije no nos va a alcanzar el tiempo para desarrollar todo lo que veríamos en un potimestre si tuviésemos la materia específica pero yo quiero que por lo menos sepan que además de lo que hoy les voy a contar hay normas puntuales como son estas que les estaba citando bien para ubicarnos normativamente como siempre los invito a que hablan del código civil y comercial vamos a ir a ver el artículo 1815 cuando estén avanzando profe perdón que dijo el código civil el artículo artículo 1815 como verán los que ya están pudiendo ingresar esto tiene un capítulo que habla de los títulos valores esta es una forma de definirlos la teoría más tradicionalista habla de títulos de crédito que como yo me estaba refiriendo a eso hace un rato pero ha sido digamos discutido o es asentado que se llame de diferentes maneras que sea título de crédito título de valor tiene que ver en donde pone uno el asiento en la particularidad más saliente de este instrumento los que dicen que los que lo llamaron históricamente título de crédito reflejaban que era una forma de financiación o que era una forma de movilizar crédito hoy en día la teoría por ahí más generalista habla de títulos valores porque en definitiva parece que es más importante destacar la posibilidad de incorporar valor a un papel y que ese papel al transmitirlo sea representativo es lo mismo pero bueno explicar de qué estamos hablando entonces en 1815 nos habla de un primer concepto o una disposición general nos dice qué sería en general entonces un título valor dice los títulos valores incorporan una obligación incondicional e irrevocable de una prestación que otorga la acta titular un derecho autónomo sujeto a lo previsto en el artículo 1816 cuando en este código se menciona bienes o cosas muebles registrables no se comprenden los títulos valores entonces yo les decía yo ya les contaba lo que ocurre acá es un fenómeno de la materialización del derecho en un instrumento entonces ahora vamos a volver sobre esta definición pero lo que nos dice es que el título valor incorporó una obligación ustedes el concepto de obligación ya lo estudiaron conmigo que es incondicional que no tiene condición que es irrevocable es decir que la vez que está puesta en el papel ya no se puede tirar para atrás de una prestación y dice que esa incorporación le da al titular de ese bien de ese papel un derecho autónomo vamos a ver ahora de qué se trata esto de autonomía y diferentes conceptos hasta acá van igual entendiendo lo que estoy explicando díganme si no entienden si es muy abstracto si pero vamos bien por ahora como seguimos el concepto de autonomía es uno de los que son también particulares y destaca en esta categoría de derechos de títulos valores hoy en día lo tenemos explicado en el 1816 para mí está deficientemente conceptualizado les leo y después les explico más sencillo dice el portador de buena fe de un título valor que lo adquiere conforme con su ley de circulación tiene un derecho autónomo y le son inoponibles las defensas personales que pueden existir contra anteriores portadores a lo de facto de este artículo el portador es de mala fe si al adquirir el título procede de sabiendas en prejuicio del deudor demandado bien ¿qué es esto de autonomía? primero que acá hay una autología al definirlo porque nos dice que autonomía es un derecho autónomo no es muy explicativo tiene que ver con la forma en que se transmiten los derechos una vez que esté incorporado este derecho al bien al papel ¿cómo lo transfiero yo a otras personas? yo creo que ya les comenté en una clase anterior de la existencia del endoso de que era el endoso que es una forma de transmitir títulos de crédito en este caso creo que lo hablamos cuando hablábamos del cheque del pagaré pero acá lo que me está diciendo es una particularidad que tiene al circular el título de crédito de que la persona que lo adquirió cumpliendo con la ley de circulación dice tiene un derecho autónomo y le son inoponibles las defensas personales acá hay una particularidad que quiere decir que cada vez que se transmite un derecho que está inserto en un título valor ese derecho se renace y nace nuevamente de manera original entonces los sucesivos adquirentes que formen parte de una cadena de transmisión van a recibir ese derecho de manera autónoma de manera original y acá viene la esencia práctica del asunto los diferentes adquirentes entre sí al momento de ir a exigir el cobro de ese título de crédito no se pueden defender no pueden dejar de pagar aduciendo un tipo de defensa personal ¿qué es esto? que no puede excepcionarse manifestando que tienen un crédito contra alguno de los antes sino que ellos están obligados a cumplir con lo que emana el título esto por ahí es un poco más complejo pero es una cuestión también una ficción que acá el legislador la ha pensado para que los títulos puedan circular libremente y con seguridad imagínense que ustedes son el tercer adquirente de un cheque el cheque lo libró una persona se lo pasó a otra y ustedes lo vienen a recibir como pago o sea ustedes son comerciantes y viene una persona que es pagable con un cheque que era de otro si ustedes tuviesen que ir a averiguar de antemano por qué motivo recibió cada una de las personas el cheque para ver si pueden defenderse o no y a ver si tendrían un problema jurídico no lo recibirían el cheque la idea de cada legislador es que cuando uno reciba el cheque lo reciba como si fuese dinero y que sea cancelatorio entonces si está cumplida la forma como el cheque está bien llenado y lo reciben luego de una cadena de personas que lo fueron pasando legalmente es decir ninguno se lo arrancó de las manos a otra ustedes ven que el cheque tiene todos los endosos están las firmas puestas dando conformidad lo pueden recibir tranquilamente sabiendo de que el día de mañana nadie va a poder defenderse diciendo no yo en realidad este cheque que recibí era por mercadería que estaba deficiente o en realidad no me cumplieron con mi obligación no, no importa el derecho se va naciendo de manera original eso es la autonomía es una particularidad prevista por el legislador para darle seguridad jurídica a la circulación bien vamos con otro de los artículos 1817 pago liberatorio el deudor que paga el portador de título valor conforme con su ley de circulación queda liberado excepto que al momento del pago disponga de pruebas que demuestren la mala fe de que lo requiere sin embargo si el deudor no recibe el título valor se aplica a lo dispuesto en 1819 quiere decir esto que así como les decía yo que van a circular estos títulos de crédito cuando yo soy deudor es decir soy la persona que está obligada al pago dentro de este instrumento que emitió la obligación incondicional y me presentan un título yo me desobligo pagándole a esa persona a mí me trae un pagaré que hice pagación yo si el pagaré está con fecha vencida yo se lo pago a la persona que me trae y que resulta ser beneficiario y pagándole a esa persona y esa persona entregándome el pagaré me desobliga y yo se cumplí con mi obligación es la forma en que circula después titularidad quien adquiere quien adquiere un título valor a título generoso sin culpa grave conforme con su ley de circulación no está obligado a prenderse del título y en su caso no está sujeto a reivindicación ni a la repetición de lo cobrado es decir que si yo pagué para recibir un título y después había sido robado bueno si yo tuve buena fe nadie me lo puede venir a quitar después tenemos el 1821 que habla de la posibilidad de defenderse y acá tiene que ver con otra idea que tiene el legislador ahora voy a comentarles un poco del derecho procesal la mayoría de los títulos de crédito que nosotros conocemos o que nos interesa mencionarles esto que hasta ahora les conté el pagaré el cheque o la letra de cambio tienen la particularidad de que el legislador les ha otorgado la facultad de ser ejecutivos ¿qué quiere decir esto? es muy sencillo y sin entrar en mayores definiciones hay diferentes tipos de proceso que uno puede iniciar procesos judiciales hay juicios que se llaman de conocimiento hay juicios que se llaman sumario y hay juicios que se llaman ejecutivo un juicio de conocimiento es un juicio en el cual el debate es amplio yo tengo amplitud de elementos probatorios y la discusión es mayor por lo general el juicio de conocimiento va a ser un juicio más largo porque va a tener que discutirse muchas más cosas por el contrario en la otra punta el juicio ejecutivo es un juicio en el cual la discusión está acotada no hay mucho para debatir entonces ¿cuál es la forma en cual nuestro ordenamiento le da seguridad y acentúa que la gente pueda recibir títulos de crédito? bueno me dice que si yo tengo soy el portador legítimo de un título de crédito ante el incumplimiento del pago yo lo presento al pago y no me pagan puedo iniciar un juicio ejecutivo es decir lo pueden acobrar en un procedimiento que va a ser muy rápido y a su vez la defensa que va a tener para oponerme el obligado el deudor va a ser muy acotada no va a poder defenderse con muchas cuestiones solo va a poder decir acá leo un poco lo que es el artículo que estaba acá en común el deudor solo puede oponer al portador de crédito y valor las siguientes defensas las personales que tiene respecto de él excepto en el caso de transmisión de imprecuración las que derivan del tenor literal del título o en su caso del tenor del documento inscripto de conformidad con el artículo del 50 las que se fundan la falsedad de su firma con un defecto de capacidad o de representación las que derivan de falta de legitimación del portador la alteración del texto del título o en su caso del texto inscripto la de prescripción de la causidad las que se fundan la cancelación del título de valor o la suspensión de su pago las de cadetes procesadas que establezcan la diferencia respectiva cuento un poquito esto que leí esto es del 1821 de defenderme pero no es que me quiera perjudicar el legislador lo que quiere es que si se cumplieron las formas esto vaya rápido y funcione como una vía expedita de cobro entonces básicamente lo que yo puedo decir si me ejecutan pagaré y que está en mi nombre yo puedo decir no, yo ya lo pagué pagaré no, todavía no venció no, la firma no es mía no, en este lugar no corresponde que lo ejecutemos la competencia tiene que ser otra me viste a cobrar un lugar fuera del domicilio de pago o no el título está inhábil porque fue alterado fue falsificado no hay mucho más para decir o ya pagué o pago ahora bien pero la idea es que no tengamos un amplio debate un debate acotado en un procedimiento rápido de hecho la mayoría de los ordenamientos provinciales que son los que regulan el procedimiento de los juicios le da la oportunidad a el que tiene un título ejecutivo de pedir incluso medidas precautorias como pueden ser los embargos bien entonces yo tengo soy el portador de un cheque de un pagaré tengo el cheque lo presento de banco no hay fondos por ejemplo listo voy enseguida inicio el juicio pido embargo no tengo mucho que discutir y es un juicio que potencialmente lo voy a ganar bien hasta acá vamos bien entonces les contaba recién este carácter que tiene el título valor que es la autonomía otro de los caracteres que acá no lo tengo en este artículo mencionado lo voy a poner más adelante en el 1830 es el carácter de necesidad y el carácter de literalidad ¿qué quiere decir estas dos caracteres que son también muy subgéneres de títulos valores? esto se da en los títulos valores que son cartulares es decir que están emitidos en papel la necesidad implica que en el derecho que está materializado en un papel es decir que es cartular yo requiero requiero tener materialmente el papel el bien para poder crearlo transmitirlo modificarlo al derecho ¿bien? ¿cómo funciona entonces esto? volvamos al caso del carácter o del cheque perdón ¿carácter qué? ¿se llama esto? perdón necesidad necesario bien si yo soy titular de un cheque y lo quiero cobrar tengo que tener el cheque necesariamente si soy un beneficiario y lo quiero cobrar también tengo que tener materialmente el pagaré si tanto para cobrarlo o para transmitirlo para cancelarlo para escribirlo ¿por qué? porque fue incorporado el derecho al papel ¿bien? entonces es una condición la tenerlo y derivado también de este principio muy similar es el principio de literalidad que implica que el alcance de mi derecho es del tenor literal que está esterilizado en el instrumento es decir que yo no tengo más ni menos derecho del que expresamente está consignado en ese instrumento ¿bien? entonces si yo tengo un pagaré que dice páguese a Luciano Reynoso la suma de un millón de pesos ¿cuánto tengo para cobrar? el millón de pesos ¿dónde? donde dice el pagaré es la fecha que dice ¿no? es inamovible es literal ¿bien? no hay cláusulas extras agregadas no lo que está es lo que emerge del título que está materializado ¿bien? esto les doy si quieren herramientas extras que quizás les pase alguna vez en la vida es lo que dice el instrumento y o lo que pueda llegar a decir en su hoja de prolongación con ustedes no voy a ser muy amplio en esto porque me interesa más bien ser abarcativo en cantidad de conocimientos no en calidad pero en un pagaré o en un cheque es válido supongan un pagaré más que nada en un pagaré yo tengo el título que dice la orden de pago y después tengo los endosos ahora vamos a llegar a endosos el endoso es la forma de transmisión que mediante la firma en la parte anversa del instrumento yo le hago extender el derecho a la persona si yo llegué a poner una serie de firmas y me quedé sin lugar si yo abrocho un pedazo de hoja a ese pagaré lo que está abrochado y continúa en esa hoja abrochada es parte de la literalidad del instrumento ¿bien? eso si alguna vez me pasa eso es válido ¿cómo se llama esa hoja? no, una hoja digamos no tiene un nombre jurídico hoja de prolongación pero no es una hoja que está abrochada que está agregada acá me preguntan por el chat que repita el principio de literalidad reitero que el derecho no es ni más ni menos que el que está esteroizado en el instrumento ¿bien? el tenor del derecho es el que surge de la letra literal del documento bueno de acá de estos principios lo relacionado a la hoja de prolongación ah de que acá para la pregunta del chat me dicen que explique de vuelta la hoja de prolongación que el instrumento no se agota en lo que es inicialmente el papel que puede prolongarse el contenido abrochándole una hoja de manera permanente ¿no? que quede añadida esto va a ser también contenido del instrumento de esto les puedo agregar un par de cuestiones más el 1833 nos habla de contenido mínimo que en este caso dependiendo de la ley o sea nosotros tenemos como les decía diferentes leyes para regular los diferentes tipos de títulos de crédito pero la mayoría de estas tienen cuáles son los requisitos mínimos de creación de los instrumentos entonces acá el 1833 me dice cuando por ley o por disposición del creador el título valor debe incluir un contenido particular con carácter esencial no produce efecto cuando no contiene esas enunciaciones el título valor en el que se omiten las referidas menciones del tiempo de su creación puede ser completado hasta la fecha en que debe cumplirse la prestación excepto disposición encontrada bien entonces acá vamos a ver yo mucho no puedo ampliar hoy por el tiempo que tenemos pero vamos a ver que los pagarelos cheque letra de cambio por decir los tres más importantes más conocidos en sus leyes respectivas nos indican cuáles son los elementos que debe enterar y acá reitero lo que dije al principio de clase esto es una ficción que permite al legislador el legislador me dice yo cumplo con la parte formal me da ciertas ventajas de notar de alguna particularidad este pedazo de papel ahora lo que es esencial acá es que se cumplan con los requisitos mínimos formales bien no debería tener el faltante de ningún requisito intrínseco porque si yo no cumplo con este requisito intrínseco justamente voy a perder este derecho que me da el legislador solo modo de ejemplo abren si quieren otra pestaña de la que tengo en el navegador y en el google pongan decreto ley letra de cambio bien si lo hicieron tienen que encontrarse con el decreto ley 5.965 del año 63 es un instrumento que nació en época de falto que a la fecha de hoy sigue estando vigente bien este decreto ley contiene las regulaciones de la letra de cambio y del pagaré y fíjense que el artículo 1 si lo encontraran no pueden abrir yo les voy a un ejemplo de lo que decía recién dice capítulo primero letra de cambio creación y forma y dice artículo 1 la letra de cambio debe contener ahí menumera que es lo que tiene que contener la letra de cambio para que sea considerada letra de cambio como tal bien y así como tenemos el artículo 1 que se encarga de indicar esto también si avanzamos dentro del articulado vamos a encontrar que también tenemos la misma normativa dedicada al funcionamiento del pagaré vaya al artículo 101 dice de la misma norma que estoy mencionando que me pregunta acá si decreto de ley letra de cambio y pagaré bueno si van al artículo 101 fíjense que tenemos el vale o pagaré debe contener y vamos a leer este que es cordito a la cláusula a la orden o la denominación del título inserta en el texto del mismo expresada en el idioma empleada para su redacción b la promesa pura y simple de pagar una suma determinada c el plazo de pago d la indicación del lugar de pago e el nombre de aquel al cual cuya orden debe efectuarse el pago salvo en el estado de pagar emitido o enlozado para su negociación del mercado respectuado de la Comisión Nacional de Valores en cuyo caso el tránsito está exigible f indicación del lugar y de la fecha en que el valor pagará ha sido firmado g la firma de que ha quedado el título bueno bien corto ahí porque el resto de firma grito pero me sigo en lo que les decía recién me establece el legislador cuáles son los contenidos mínimos que tiene que tener el instrumento yo quiero que sea válido y tuve que cumplirlo en el caso por ejemplo de los cheques tenemos una cierta facilidad porque como contaba cuando hablaba de los contratos bancarios el cheque se emite necesariamente en un formulario que me dio previamente el banco un formulario preimpreso preimpreso que nosotros conocemos como chequera pero el pagaré yo puedo o bien ir a una librería y comprar un talonario pagaré o puedo sentarme en la computadora y redactarlo e imprimirlo o puedo hacer un pagaré con mi mano alzada una hoja en blanco bien lo que le va a dar la particularidad del instrumento en definitiva es el cumplimiento de estas formas y de estos requisitos que yo les estoy contando recién ¿estamos? al respecto tengan en cuenta que para nuestro ordenamiento actual si bien hay ciertos elementos que han de estar llenos o completados al momento de la creación lo cierto es que el momento en el cual se exterioriza y tiene que ser válido tiene que estar lleno es el momento de presentarlo al cobro o para la ejecución de hecho yo acá recién mencioné una serie de requisitos que muchas veces tanto los cheques como los pagaré no se los completan en el hacer y se los completan con posterioridad en el caso de los denominados cheques en blanco pagarés en blanco esto se da a veces si yo no le pongo el monto a un cheque o un pagaré puede estar supeitado a un acuerdo posterior o a una situación posterior y muchas veces estos pagaré o los cheques son desvirtuados principalmente el pagaré que yo como les decía ha nacido con una intención de circular la riqueza de que sea un instrumento de crédito muchas veces es desvirtuado y es utilizado como un elemento de garantía ¿por qué? porque como les conté hace instantes el pagaré me da la posibilidad de iniciar un juicio que es ejecutivo que es muy corto y muy sencillo entonces muchas veces yo cuando tengo una obligación en relación a un contrato a una situación negocial se me pide que firme un pagaré en respaldo del cumplimiento de este contrato entonces si yo incumplo en vez de iniciarme un juicio de conocimiento con el contrato me cobran el pagaré voy a dar un ejemplo cualquiera contrato de locación es decir ha pasado a los que son locatarios que alquilan que cuando van a la inmobiliaria a negociar el contrato le dicen háganme un depósito en garantía o llérenme un pagaré ¿por qué pagaré? porque en definitiva les sale más rápido iniciar el juicio en el cual pueden pedir un embargo adelantado y van a tener menos defensa los obligados al pago que en un juicio común en el cual hay que iniciar acreditar el contrato bien y así con cualquier tipo de negocio le pagaré muchas veces el respaldo de un contrato de mutuo hay un préstamo de dinero esto es muy común que lo haga los bancos y más que nada las financieras me abren una línea de crédito me prestan plata y me ponen un contrato de 15 a 20 páginas del préstamo pero a la par de eso me dicen firmó un pagaré que tiene media carilla que es lo que en definitiva van a usar para ejecutarme cuando no cumpla con el pago de crédito en vez de ir a plantear toda la cláusula del contrato viene en debuto y me embarga con ese pagaré bien hasta acá me van siguiendo ¿se van teniendo la clase? sí profesor bueno otro de los caracteres y el último de los que voy a explicar en esta parte de la clase es la abstracción cambiaria la tradición cambiaria no aparece en todos los títulos de valor o en todos los títulos de crédito si es común en los tres que les mencioné recién y tiene que ver con que la causa que ha motivado el libramiento del pagaré y de su circulación no forma parte del contenido del mismo bien va de vuelta la abstracción cambiaria implica que los títulos son incausados bien que no tienen mencionada no está exteriorizada cuál ha sido la causa que ha dado fuente que ha dado origen a la firma de ese instrumento fíjense en cualquier cheque el cheque dice páguese a fulano o tal en tal fecha en tal lugar la suma de peso tanto ahí no dice en concepto de qué no dice porque me compró 20 toneladas de soja o porque le estoy pagando un seguro o porque es mercadería entregada nada dice paguecer bien es otra de las particularidades que ha puesto el legislador al hacerlo abstracto es decir al no tener causa ese instrumento se presupone que va a circular mejor porque no hay forma de que alguien se defienda con una defensa de fondo porque lo que importa únicamente es el cumplimiento de las formalidades que se haya cumplido con la ley de circulación que estén todos los mendozos que las firmas correspondan nada más esto también está íntimamente relacionado con que como es abstracto no hay causa el juicio que se va a hacer ejecutivo va a ser también por eso reducido porque en definitiva no hay la vinculación entre el motivo de la causa y el instrumento en sí a la persona que paga un pagaré no está acá en un artículo oficial creo que ahora más adelante se menciona pero no en esta parte puntual a la persona que recibe un instrumento de ese tipo y que le hacen un juicio y bueno no pueden decir sí que en realidad la soja que me entregaron no era de calidad o compré un envío de zapatos y estaban se le faltaban los tacos no pagaste o no pagaste en todo caso yo después tengo como obligado el pago un pagaré que fue ejecutado mal la posibilidad de iniciar un juicio posterior pero nada en ese momento va rápido y yo tengo que pagar perdí bien entonces la abstracción cambiaria va a aparecer en la mayoría del estudio de crédito pero no es algo que sea cuestión que va a aparecer siempre en título valor vamos a ver ahora ejemplos de esto que estoy mencionando y los diferentes tipos que me enumera acá el programa hasta acá entonces yo comenté recién cuestiones que son típicas de los títulos cartulares bien entonces el título cartular es aquel en el cual fue materializado el derecho y tengo el papel el cartón como tal acá hay otros tipos de títulos que están dentro de esta clasificación que ahora voy a comentar que tienen que ver con la forma en que circulan no en sí con la forma en que han sido creados o si están materializados o no título valor al portador artículo 1837 dice en esta parte del código civil comercial es título valor al portador aunque no tenga cláusulas expresas en tal sentido aquel que no ha sido emitido en favor de sujeto determinado o de otro modo indicada una ley de circulación diferente la transferencia de un título valor al portador se produce con la tradición del título ¿bien? entonces ¿cuáles son los títulos del portador? que solamente ustedes lo han escuchado nombrar al instrumento son aquellos los cuales no está indicado en su cuerpo en el instrumento no está indicado quién es el beneficiario ¿bien? o está en blanco o nació sin que sea nadie el indicado nace al portador entonces ¿quién va a ser la persona que va a tener el derecho a gozar del cobro o ser beneficiario de este título? justamente la persona que sea el portador el que lo tenga en su poder acá vuelvo me casi te diría de esto que he contado hoy es necesario ¿bien? tengo que tener el papel para ejercer para poder cobrar el derecho ¿bien? título al portador por otro lado tenemos los títulos valores a la orden que dice el 1838 que lo regula dice es título valor a la orden el creado a favor de persona determinada sin necesidad de indicación especial el título valor a la orden se transfiere mediante endoso si el creado del título valor incorpora la cláusula no a la orden o equivalentes la transferencia del título valor debe ser conforme con las reglas de decisión de derechos y tiene los frutos propios de la sesión ¿bien? entonces del otro lado del título de la nivel tenemos el título valor a la orden que este a diferencia del que decía anteriormente si tiene especificado un beneficiario ¿bien? lo hicimos nacer a nombre de alguien esto es más parecido a lo que yo les contaba hoy de nacimiento de las letras de cambio ¿bien? ya tiene un beneficiario expreso y inserto al momento de creado y esto es lo más común que ocurra con por ejemplo con los cheques o con los pagarés ¿bien? que haya nacido la orden no implica de que sea algo férreo que la persona que lo recibió no lo pueda cambiar solo que quiere decir que ya tiene un beneficiario determinado si ese beneficiario lo quiere pasar a otra persona que quiere hacer circular el instrumento la forma de hacerlo es mediante el endoso ¿bien? que ahora vamos a ver en el artículo que sigue que es el endoso ¿estamos? entonces al portador no tiene designado beneficiario y circula mediante el traspaso material del instrumento al la orden si tiene designado un beneficiario y circula mediante la entrega material pero a su vez el endoso la parte final del artículo que acabo de leer nos habla de la cláusula no a la orden es una cláusula facultativa que se puede incorporar en un título de crédito si yo al momento de hacer el endoso escribo la cláusula no a la orden lo que estoy haciendo es interrumpir a partir de ese momento la posibilidad de ser endosado si yo coloqué esa cláusula no va a poder ser a partir de ese momento endosado si yo quiero ceder ese instrumento lo voy a poder hacer pero para hacerlo vete que acudir a un contrato que es el contrato de sesión de derecho en este caso vete que materializar lo por escrito potencialmente vete que ir en la escribanía o sea ya compliqué la circulación el endoso es algo que lo hago yo solo sin pasar por ningún escriban no es imposible nada basta poner la firma y los datos para hacer el endoso bien 1839 justamente regula lo que es el endoso y dice el endoso debe contar en el título o en la hoja de prolongación debidamente debida e identificada y ser firmado por el endosante es válido el endoso aún sin mención del endosatario o con la indicación al portador entonces básicamente el endoso contiene la firma de la persona que está endosando y a continuación de esa firma del endosante viene el nombre y los datos del nuevo beneficiario que es el que lo recibió y es el endosatario recuerden algo que les conté cuando hablábamos de los cheques de que en los cheques como los cheques son un tipo de instrumento bancario y están regulados por el Banco Central de la República Argentina hay una limitación a la cantidad de endosos entonces los conté creo cuando hablábamos en para clases hay dos tipos de cheques dependiendo el momento en que van a vencer los ordinarios que vencen a los 30 días o los de pago diferido que tienen un año en el de pago diferido se puede hacer hasta dos endosos y en el cheque ordinario se puede hacer un solo endoso tenganlo en cuenta el día de mañana tienen que recibir un cheque de no anunarlo por haber puesto un endoso de más bueno respecto del endoso el endoso ha de ser puro y simple que quiere decir como está previsto en 1840 de que no pueden ponerse condiciones y no puede haber endosos parciales yo cuando coloco la firma para endosar estoy cediendo todo el derecho que está en el incremento bien y acá en el 1842 viene esto que les contaba yo de la legitimación dice el portador título de la orden es decir con un nombre ya asignado queda legitimado para el ejercicio del derecho en el incorporado por una serie no interrumpida de endosos formalmente válido aun cuando el último sea en blanco si yo recibo un cheque que nació a nombre de una persona determinada pero luego de ese cheque tengo una serie de endosos que terminan en mi persona yo voy a ser el legitimado para ejercer los derechos que salen del instrumento bien y que tiene el derecho entonces al cobro es el último de la cadena de endosos tengan en cuenta como dije estos endosos tienen que ser cumpliendo con la ley digamos si yo a la fuerza me hice del instrumento obviamente que eso no va a ser no me va a dar a mi el derecho al cobro estamos bueno después hay algunas cláusulas que pueden estar incluidas o no que sería por ejemplo el endoso en blanco endoso en procuración o endoso en garantía así que las pasamos muy rápidamente yo puedo endosar en blanco esto le da el derecho al que venga posteriormente a mí a llenar quien va a ser el endosatario lo lleno en blanco y se lo paso físicamente el endoso en procuración dice que el endosatario puede ejercer incluso judicialmente todos los derechos inidentes de título pero solo puede endosarlo en procuración los obligados solo pueden oponer al endosatario las excepciones que pueden ser opuestas al endosante la eficacia del endoso en procuración no es esa como arte de capacidad sobrevenida del endosante es decir es una forma de liberarse de responsabilidad el que endosa en procuración corta a partir de ese momento la posibilidad de que se siga endosando de manera normal y por último el endoso en garantía dice que el endosatario puede ejercer todos los derechos inherentes al título o valor pero el endoso hecho por él vale como endoso en procuración así que a partir de ahí no se puede endosar normalmente acá hay una cuestión que yo hasta el momento no la había mencionado la menciono ahora que tiene que ver con la las obligaciones cambiarias las obligaciones cambiarias digamos está relacionado a esto que estamos viendo del título de crédito y indica que el obligado al cumplimiento de estos derechos que están materializados en el título son el primer obligado es el librador bien el librador es el sujeto que lo creó es el primero que se obliga pero todos los que son endosatarios son también obligados cambiarios del instrumento de manera tal de que si yo resulto ser el beneficiario de este instrumento el último la cadena de endoso puede tener acción no solo contra el librador sino contra todas las personas que en el medio firmaron los endosos bien me lo refuerza el instrumento es por eso que puede darse que haya alguna persona que en el medio de las transmisiones quiera liberarse de que el instrumento siga circulando y por eso coloca alguna cláusula como la que mencionaba recién de procuración o de garantía bueno no sé mucho más de esto no tengo para contarles podría haber las otras variaciones de modo que me dice el programa tenemos que hablar de títulos de valores nominativos endosables títulos de valores nominativos no endosables títulos de valores cartulares los mencionamos muy rápidamente tenemos el artículo 1847 1849 y 1850 para comentar títulos de valores nominativos endosables dice título nominativo endosable y se le ha emitido en favor de una persona determinada que sea transmisible por endoso y cuya transmisión produce efectos respecto al emisor y a terceros al inscribirse en el respectivo registro bien esto me agrega un elemento más a la forma de circular hasta acá les conté dos formas de circulación la que era al portador que el derecho se transmitía únicamente por la entrega del título les dije recién el derecho a la orden de que además de entregar el título tengo que endosarlo y ahora le agregué una nueva modalidad y una nueva exigencia título valor nominativo endosable no solo tengo que transmitirlo y endosarlo sino que a su vez tengo que registrar la transferencia en un registro puntual el ejemplo más corriente o más común que tenemos de un título valor de este tipo a ver si alguno le pega para la nota extra no creo que lo saque cinco segundos a ver si alguien le pega ahí es de las acciones de la sociedad anónima bien las acciones de esa anónima si ustedes lo piensan son un tipo de título contienen un derecho materializado en un papel bien hoy en día nuestro sistema argentino ya no puede decir libremente de que tenemos sociedades anónimas porque no tenemos más sociedades anónimas como fueron pensadas históricamente en su nacimiento la sociedad anónima como tal era una sociedad que había surgido con la idea de permitir movilizar el capital sin conocer quién era titular el mismo o sea quién es el dueño en la versión histórica no la argentina de hoy en día quién es el dueño de una sociedad anónima bueno el que es titular de las acciones y las acciones eran emitidas inicialmente al portador entonces en definitiva yo tenía el cartón por eso de acá viene que se dice cartular yo tenía un cartón que la sociedad emitía que decía que tenía una acción que valía un dólar un peso lo que fuera y eso me hacía socio me hacía dueño si yo quería venderlo el día de mañana le pasaba el cartón a otro en definitiva ese era el dueño entonces eran anónimas porque uno no sabía quién era el dueño hasta que no se esterilizaba en alguna ocasión determinada para pasar el dueño o para cobrar dividiendo lo que fue hoy en día Argentina y cuando digo hoy en día hablo hace más de 20 años modificó su regulación de las sociedades anónimas y exige que la transferencia de las acciones esté inscrita en un registro cada sociedad lleva un libro de registro de tenencia de acciones y en ese libro se inscriben las mismas de manera tal de que recién tiene efectos frente a terceros una transferencia en el momento en que queda registrada con lo cual hoy en día ya no podemos decir más que son anónimas porque en definitiva está inscrita en algún lado está inscrita en el libro ¿bien? entonces esta es otra de las modalidades de circulación por otro lado nos queda hablar de títulos valores nominativos no endosables que es el mismo que contaba recién pero fíjense el título valor nominativo no endosable el emitido a favor de una persona determinada y cuyo efecto y cuyo está millón por donde produce efecto respecto al emiso de terceros al incluirse en el respectivo registro acá la particularidad es que no puede circular por el doce o sea tiene que transmitirse mediante la cesión del derecho por sea por escritura o por el contrato de sesión que a su vez también tiene que registrarse y acá la última de los capítulos que nos toca mencionar es títulos valores no calculares dice cuando por imposición legal o cuando el instrumento de creación se inserta una declaración expresa de voluntad de obligarse de manera incondicional y irrevocable aunque la declaración no se incorpore en el documento puede establecerse la circulación autónoma del derecho con sujeción a lo dispuesto del artículo 1820 la transmisión o constitución de derechos reales el título de valor los regámenes de secuestro mediante de autorias y cualquier otra afectación de los derechos conferidos con el título de valor deben efectuarse mediante asientos en registros especiales que debe llevar el emisor o en nombre de este una caja de valores o una entidad financiera autorizada o un escribano de registro momento a partir del cual la afectación produce efectos frente a terceros estoy leyendo Martina que preguntás el 1850 títulos valores no calculares esto es una evolución los títulos valores no calculares de todo lo que es el derecho de los títulos valores el título valor no cartural es aquel que es representativo de un derecho pero que en vez de haberse emitido en un papel o en un cartón como decía yo recién nace y se inscribe en un registro o en una escritura por ejemplo los títulos escriturarios las sociedades hoy en día por ejemplo las sociedades que cotizan la bolsa han dejado ya de tener esta forma de transmisión directamente se da la situación que estaba acá mencionada de que es registrado frente a este caso a la comisión de valores acá dice que puede registrarse en una caja de valores una entidad financiera autorizada o un escribano de registro es una evolución de esta abstracción que estamos comentando Profe ¿qué quieres decir? como que no está físicamente el papel por ejemplo un ICHEC podría entrar ahí si está bien lo que decís pero el ICHEC tiene la normativa puntual que lo regula pero sí la idea es correcta en cuanto a lo que estoy diciendo o sea no se emitió en papel acá el legislador me dice vos podés crear un título nuevo pero vas a cumplir con la registración pero el ICHEC digamos sin entrar exactamente en esto sería una modalidad similar del ICHEC digamos hay toda una clase entera que podría charlar porque si bien es un título de crédito no cumple con alguna de las cosas que puntualmente la doctrina tradicional menciona pero no podemos reconocer de que hoy en día es una es un instrumento y me llegó para quedarse incluso para desplazar para el día de mañana el chique que conocemos tradicional acá me pregunta Martina en el chat si no es en papel ¿cómo es? reitero se hace una registración voy a leerlo de vuelta despacito a la parte esa así la transmisión o constitución de derechos reales sobre el título de valor los gravamen de secuestro en medidas precautorias cualquier otra afectación de los derechos conferidos de valor deben efectuarse mediante asientos en registros especiales que debe llevar el emisor o en nombre de este una caja de valores una entidad financiada autorizada o un escribano de registro momento a partir del cual la afectación produce efectos frente a terceros bien entonces la ficción el legislador me la da me permite crear el título que nunca se va a materializar en papel se va a materializar registralmente en un registro puntual le daba el ejemplo yo recién de las acciones cotizantes en bolsa o sea si yo hoy en día quiero comprar una acción de una sociedad que contiza la bolsa nunca me van a dar el cartón voy a quedar registrado frente a un asiento contable en la Comisión Nacional de Valores va a su lugar que yo tengo una acción o mil acciones pero no voy a recibir más que un certificado y eso va a estar registrado en un lugar puntual bien bueno eso es lo que le podría decir en líneas generales de títulos de crédito he intentado ser abarcativo yo si a alguno le interesa por conocimiento extra esto no va a ir para el parcial pero les puedo mandar material de cheque de pagaré por ahí me parece que son conocimientos que están buenos saber un poco en general lamentablemente lo tenemos acotado a una bolilla el programa nos manda acá a charlar algunas cosas que les voy a dar muy por encima que es deterioro su tracción pérdida y destrucción de libros valores o de sus registros normas comunes para libros valores normas aplicables de libros valores en serie su tracción pérdida o destrucción de los libros de registros esto ¿qué ocurre? yo hasta acá les venía contando de que estábamos en un fenómeno de la materialización del derecho en un papel y les dije y les remoré que recién de que es necesario contar con ese papel para ejercer el derecho ¿bien? porque se incorporó al bien bueno ¿qué ocurre cuando me he sustraído el papel o cuando lo pierdo o cuando se me destruye o cuando no tengo más disponible en este caso acá el programa nos manda a a una regulación que está previsto lo tenemos en el artículo 1852 en adelante la realidad que esto tampoco estaba previsto en el ordenamiento nuestro anterior es una creación también del 2015 si ustedes lo miran esto va de 1852 al 1881 o sea estamos hablando de más de 30 artículos y tengo la voz media tomada hasta la altura de la clase no los voy a agobiar con todo el procedimiento lo que sí quiero en línea general explicarles es que en las leyes anteriores que les comenté había uno o dos artículos en cada una de ellas explicando qué pasaba si me era sustraído o si yo perdía el instrumento hay una denuncia se puede pedir al librador que me emita un nuevo cheque bien respecto a la actividad bancaria como que es lo más común si yo denuncio el extravío de un cheque se le va a dar una orden de no pago al banco entonces si se presenta una persona no va a poder efectuar el cobro bien estoy frenando en este caso el pago del instrumento pero hoy en día hay dentro de lo que es el código comercial todo un procedimiento previsto rigurosamente de cómo hacer para yo poder recuperar el instrumento cómo hacer para cambiar el instrumento más allá de estos artículos agotados que estaban antes regulados al respecto también dos cosas que no comenté hoy cuando hablábamos yo por qué elegiría el momento de circular que sea el portador o que sea a la orden bueno tiene que ver con el negocio que yo quiera hacer o el motivo por el cual estoy creando pero fíjense que la práctica hoy en día no es muy común que uno emita títulos al portador como tampoco es muy seguro que uno emita títulos sin completarlos íntegramente o sea una de las ventajas que me da a mí la emisión de un título completo y que sea la orden es que en definitiva le va a servir solamente a la persona si ustedes encuentran un cheque en la calle tirado y el cheque está completo ya en principio más allá de que estarían cometiendo un delito pero no van a poder ir tan fácilmente a cobrarlo al cheque o sea porque ustedes no son los beneficiarios y deberían tener para que esto se cumpla el endoso que no va a ser tan fácil y a su vez también la persona que lo perdió en el momento en que advierta que lo perdió en la calle va a poder rápidamente ir a cancelarlo al pago pero diferente es la situación si yo pierdo extravío el instrumento que nació el portador porque como puedo decir yo que ese título del portador efectivamente fue el que yo perdí y como puedo decir que la persona no lo tiene por un justo derecho si recuerda una parte que es abstracto o sea no dice por qué lo tengo lo se guarda ahí en el momento de crearlos lo más común no aseguro es crearlo con una persona ya completa entonces yo me aseguro aparte fíjense que esto también si yo emito un cheque las empresas no manejan casi caja efectivo hoy en día el 90% se maneja por transferencia o por cheque y yo emito un cheque me aseguro que la persona que va a hacer el cobro bancarizado es la persona que yo quiero que lo haga por ejemplo yo hablaba hoy de las compañías aseguradoras las compañías aseguradoras sacan todos sus pagos con cheques a la orden no endosables ¿por qué? porque quieren que efectivamente lo cobre el asegurado que es el beneficiario entonces el día de mañana ese beneficiario del cheque que va a coincidir con el que cobró el seguro no va a poder decir que la compañía no le pagó aseguran que efectivamente haya una coincidencia entre el beneficiario de la póliza y la persona que cobra el cheque para tener la constancia del recibo de pago ¿bien? bueno entonces muy brevemente comento para finalizar la clase de hoy tenemos el artículo 1850 que nos habla en general de cómo perdón de 1852 nos habla de cómo se procede en caso de deterioro sustracción pérdida y destrucción de distintos valores o de los registros bueno vamos a hablar de la sustracción por deterioro que tenemos en 1853 dice el portador de un título valor deteriorado pero identificable con certeza tiene derecho a obtener del emisor un duplicado si restituye el original y reembolsa los gastos los firmantes de título de valor original están obligados a reproducir su firma en el duplicado ¿bien? entonces si yo tengo un título que está materializado ya y ese título se estropea pero me permite aún identificarlo no hay duda de que sea el instrumento yo puedo acercarme al que lo emitió al que lo creó y pedirle que me lo canjee por un título de igual valor y únicamente tener que pagarle los gastos que esto origina a su vez también puedo presentarme y pedirle a todos los que fueron endosotarios que coloquen nuevamente su firma bien lo que estoy comentando ahora es el artículo de 1853 después en 1855 nos habla de que ocurre con los títulos que han sido emitidos en serie después tenemos retiro no lo voy a leer porque es muy largo si quieres leerlo y después tenemos las normas aplicables a los títulos valores individuales la que más nos preocupa que es lo más común es esta la que tenemos prevista en el artículo 1871 y esto lo leemos muy rápidamente y con eso terminamos 59 1871 dice el último portador debe denunciar judicialmente el hecho y solicitar la cancelación del título de valores la demanda debe contener la individualización precisa del título de valores cuya disposición se denuncia las circunstancias en las cuales el título de valor fue adquirido por el denunciante precisando la fecha o época de adquisición la indicación de las prestaciones percibidas por el denunciante las pendientes de la presención de nada o no las circunstancias que causaron la pérdida sustracción o destrucción y en todos los casos el solicitante puede realizar actos conservatorios en sus derechos hecha la presentación a que se refiere y si la nota aportada resulta del principio pero símiles después de ordenar la notificación de la sustracción pérdida o destrucción al creador del título de valor y a los demás firmantes obligados al pago disponiendo su cancelación y autorizando el pago de las prestaciones efectivas después de los 30 días de cumplida la publicación prevista en el artículo siguiente si no se deduce oposición vamos al último artículo leo publicación la resolución judicial prevista en el artículo anterior debe además ordenar la publicación de un edicto por un día en el documento oficial y en uno de los diarios de mayor circulación del lugar de procedimiento que debe contener datos del denunciante identificación del título o valor cuya disposición fue denunciada la citación para que los interesados deducan oposición al procedimiento la que debe formularse dentro de los 30 días de la publicación el pago hecho antes la publicación es liberatorio si es ejecutado sin dólar de culpa transcurrido 30 días sin que se formule la oposición el solicitante tiene hecho a obtener un duplicado de título o valor si la prestación no es exigible o a reclamar el cumplimiento de la prestación exigible por el testimonio de la sentencia firme de cancelación larguísimo me he quedado sin voz ¿cómo funciona entonces? yo soy el titular de un título o valor o título del credit supongamos un pagaré soy el último que está en la cadena de los atarios por tanto soy el beneficiario si yo soy desposeído es decir si yo pagaría el título o valor sea porque me lo sustrajeron porque lo travié o porque se me destruyó tengo que ir a presentar una demanda en esta demanda lo que hago es contar cuáles son los títulos que tenía y que perdí en qué circunstancias lo adquirí indicando bien todo lo que pueda la fecha los motivos por los cuales lo divulgué qué prestación había dado yo a cambio recuerden que esto era abstracto pero acá tengo que decir por qué motivo tengo el cheque y cómo lo perdí más que nada bien esto que genera que el juez mande avisarles a todos los que estaban dentro de la cadena de circulación que van a ser básicamente el que lo creó y los restantes en los atarios se los van a notificar de que yo he promovido esta demanda para qué se los avisa para que si viene una persona con el instrumento al que no hay cobrar bueno en principio para alertarlos de que no deben cumplir porque yo que sería el beneficiario lo he perdido entonces con posterioridad a esto se manda a hacer una publicación por edictos dando cuenta de esta circunstancia y a partir de esta publicación si luego de haber publicado pasan 30 días sin que nadie se presente a plantear que tiene el mejor derecho que el mío si nadie se presenta con el instrumento lo que va a ocurrir es que ahí me va a dar derecho a mí a dos cosas si el vencimiento del título todavía no había porque no había acaecido es decir supongo que perdí hoy 2 de noviembre un título que va a vencer el 20 de enero y nadie se opuso dentro de los 30 días me da derecho a mí a exigirle al que me había dado el cheque o pagaré lo que fuera a que me otorgue uno nuevo ¿por qué? porque todavía no se venció si fuese ya de plazo vencido me va a dar derecho a directamente peticionar con la copia de la sentencia peticionar que me cumpla la obligación que emergía del instrumento ¿bien? nada un comentario muy por encima de cuestión práctica pero reitero para que sepan que así como se materializa en un momento el derecho ante circunstancias puntuales y en el cual yo acredite la buena fe y el derecho que tenía se puede volver a desmaterializar y crear ese nuevo título con esto no va a estar bien para explicarles reitero que el que quiera mandarme después por privado si requiere más material se lo mando pero en el momento de parcial con este nivel de exigencia vamos a estar bien ¿alguna consulta hasta acá? ¿o algo que quiera comentar o acotar? no, profesor ¿no va a pasar un resumen de todo esto como la otra vez? sí me pasa que a veces es difícil conseguir resumen de bolillas que son tan acotadas pero sí la intención mía va a ser de facilitarles todo lo que pueda para que ustedes vayan a a tener lo más sencillo para el estudio respecto a la pregunta de Juan Ignacio ¿cuándo es el parcial? en este momento no tengo acá la agenda a mano pero yo creo que se lo he pasado del grupo si no después lo volvemos a a puede ser el 18 si ya estaba fijado antemano eso se mantiene el programa que les dije y el último tema lo vamos a ver si fuese el 18 lo vamos a ver entre el 11 y el no el 11 va a ser la última clase con temas o sea que nos están quedando en principio tres clases más de contenido después podemos hacer en todo caso una de repaso respecto de las bolillas que nos quedan nos quedan un par de bolillas media amplias tenemos para hablar de defensa del consumidor sería la próxima clase si seguimos con el orden teológico derechos reales que nos parece que es por ahí larga e importante y después tenemos una de derecho al trabajo otra de sucesiones y no mucho más no creo como les dije de entrada que lleguemos a dar todos los temas eso por ahí si va a quedar alguno afuera ustedes elegirán cuál es el que va a quedar afuera y el que va a quedar más importante salud y para el resto nos vemos el jueves chao profe gracias profe nos vemos chau